Mantiene las cifras actuales en alrededor de 200 personas, 250 personas por día. Y se remarcó también, por parte del Instituto Nacional de Migración, la reciente medida que están tomando de establecer, le llaman corredores humanitarios, de traslado de migrantes. Esto es bien interesante. Yo, la verdad, aplaudimos en lo que toca al municipio de Piedras Negras esa medida porque creemos que ayuda mucho a una llegada ordenada de los migrantes a Piedras Negras con intenciones de pasar hacia Estados Unidos. Los migrantes nunca quieren estar aquí en Piedras Negras. Su propósito, su destino es Estados Unidos. Y entonces, aplaudiendo esa medida de que se hayan podido conjuntar los propósitos entre las autoridades de Estados Unidos y las migratorias de México, para permitir que desde la frontera sur, los migrantes de Centroamérica, Sudamérica o demás extranjeros, realicen desde aquellos puntos sus solicitudes a la aplicación CBP-1. Y que una vez que se acerca la fecha de su corte o de presentarse ante las autoridades de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración les ponga autobuses para trasladarlos desde Tapachula, es uno de los puntos, y creo que Villahermosa es el otro punto, el segundo punto. De uno de esos dos puntos, trasladarlos a cinco diferentes destinos de la frontera norte de México, entre ellos Piedras Negras, uno de los cuales, para que en forma directa e inmediata tengan contacto con las autoridades de Estados Unidos y someterlos al procedimiento de asilo que están ellos solicitando. De manera tal que ya no tienen que hacer un recorrido a través del territorio nacional, donde, entre otras cosas, se sometan a los riesgos que existen en el trayecto, pero además también a que generen los inconvenientes de un tránsito o de una procesión o de un andar de ellos durante todo el territorio, que a veces trastoca cuestiones de las ciudades por las que atraviesa. Entonces, creo que es un ejercicio muy bueno, que va a ayudar bastante. Aquí tenemos nosotros, en los cinco albergues diferentes que se manejan en el municipio, traemos alrededor de 300, 320 personas hospedadas por día, que están en espera, precisamente, de que se llegue la fecha para poder presentarse ante las autoridades después de hacer su aplicación del CBP-1. Entonces, pues a lo mejor el que la puedan realizar, como lo están llevando a cabo desde la frontera sur, pues va a disminuir también la presencia de ellos en los propios albergues. Eso es lo que esperamos. Finalmente, los 300 personas que podemos tener en los albergues tampoco altera de ninguna forma el funcionamiento de nuestra ciudad. Lo hemos tenido así desde hace ya casi un año y no ha habido problema en ese sentido. Aún así se va a mantener el operativo. Sí, la indicación era esa. Se sigue todavía con el operativo que desde diciembre del año anterior se mantiene en el estado de Coahuila por indicación del gobernador desde la laguna, desde el centro del estado y aquí mismo en Piedras Negras. ¡Gracias!